Ya a todos estos pequeñitos que todavía la están sufriendo bastante fuerte. Le preguntaba fuera de micrófonos al licenciado, ¿será que también los niños están asimilando esta situación debido a que los papás y los adultos se encuentran recordando y platicando constantemente esta situación de lo vivido, tanto a nivel personal como las experiencias de amigos o familiares, de cómo se sintió cada uno o cómo percibieron el terremoto? Y los niños de algún modo están percibiendo y asimilando este estrés colectivo de los adultos. ¿Será que esto también influye mucho en los niños? Sí, esto influye, de hecho, en ese sentido es importante que los padres de familia tengan cuidado acerca de hasta dónde estar viendo este tipo o hablando o escuchando sobre este tipo de situaciones. Es una realidad, es un hecho que sí sucedió, sí sucedió. Es una realidad que hubo daños, es cierto. Pero no quedarse anclados en el pasado, eso es importante. Claro. Para poder ayudar como adultos a nuestros hijos para que ellos puedan superar estas situaciones. Estas situaciones en particular. En la medida en que los padres se quedan anclados en el pasado, también los hijos van aprendiendo a quedarse anclados en el pasado. Y si el adulto está anclado en el pasado, es por ese sentido de indefensión que tiene, que tuvo en ese momento, que sigue manteniendo, y él negarse a ver esos otros recursos que posee para poder salir adelante. Por eso es importante que las personas, los padres de familia, tengan información y sea una información equilibrada. Nosotros nos encontramos en todos esos días, en esas semanas, cómo es que los medios de comunicación, cuyo objetivo es vender, entretener y vender tiempo, están dale y dale, machaca y machaca y machaca y machaca con eso. Y en realidad, cuando uno está viendo y viendo y viendo y viendo, uno se está intoxicando. Y eso hace que la recuperación sea más lenta. Necesitamos trabajar, nosotros como adultos, trabajar con los niños, con los menores, con los alumnos, en el caso de los maestros, promoviendolos hacia esa conciencia de que es un hecho. Ya ha pasado, ya se vivió y seguimos vivos. La vida continúa. Nuestra vida no se quedó ahí. Nos marca, por supuesto que nos marca, pero no nos define. La vida va más para allá. Ahora, ¿qué pasa con los papás interesados ahorita que escucharon este cuestionario y que no puedan tener ese acceso dentro de las escuelas? Que digan, bueno, yo quiero saber que si mi niño está en esta condición o estamos en esta condición, ¿pueden tener acceso de alguna manera a este cuestionario o a algún centro que ustedes nos puedan recomendar? Sí. De hecho, también las pláticas no solo se imparten a petición del área directiva. Hay muchos padres de familia que no llegan a tener una relación muy cercana con el director o la directora de la escuela. Saben que ellos nos pueden pedir el apoyo. Ellos se acercan a nosotros y nos piden el apoyo de las pláticas. Y pueden también hacer ellos un oficio dirigido a la directora de la unidad de contacto del secretario, en donde ellos, como padres de familia, solicitan las pláticas. ¿Qué hacemos? Acudimos a la escuela y le informamos a los directores que tenemos una petición de padres de familia para impartir las pláticas. Y en su gran mayoría no se niegan, en su gran mayoría nos permiten el acceso. ¿Y tiene que ser a fuerzas en una escuela? Por ejemplo, si hay unos vecinos que se organizan en una área determinada y hagan este escrito, ¿o esta solicitud se puede? Sí, claro. Yo el trabajo que hacemos en la unidad de contacto, sin que pareciera que lo van a gloreo, es que somos muy, este, la labor social que hacemos nosotros es muy bondadosa. Porque no solo la llevamos a escuelas, la llevamos incluso de manera particular a casas, a casas, este, habitación, en donde hay personas que no pueden salir, que no tienen la posibilidad económica de acudir con nosotros. Y hacemos ese trabajo. Nosotros los visitamos incluso para esto, incluso para apoyarlos en cuanto al estrés postraumático. Esa es una gran bondad que tenemos en la unidad de contacto. Hay una situación, por ejemplo, hace dos semanas atrás, nos buscaron unas personas de una unidad habitacional en el sur de la ciudad. Estuvimos trabajando ahí a cuatro días seguidos, tanto en las escuelas, que hoy incluso todavía estamos trabajando en una de las escuelas, como también con los adultos. De manera que esto, por ejemplo, en ese sentido, ¿qué se requiere? Bueno, pues que los vecinos, ¿verdad?, se organicen, soliciten, nos llamen por teléfono al 5208-988-48, soliciten nuestra presencia para poder brindar este servicio y lo hacemos en forma gratuita. Y puede ser incluso empresas. La agenda, la cita, vamos a dar a las citas, ¿verdad?, y vamos a tener con eso. Empresas particulares, universidades, perdón, escuelas privadas, escuelas de gobierno. Adultos mayores. Adultos mayores. A donde nos llamen. Sí. Incluso hemos ido a empresas como Bimbo, Marinela, hemos ido a dar este tipo de apoyos y de pláticas. Y entonces podrían dirigirse a estos teléfonos, a ver si quieres, yo lo respiro. Es el 50, entonces pueden marcar a la unidad de contacto del secretario, como decía hace un momento, hay una aplicación gratuita, pero el teléfono de contacto es el 5208-9898, las 24 horas, los 7 días a la semana. Y ustedes pueden decir que en un momento requieren este tipo de apoyo, de asistencia, y los trámites que en un momento dado tendrían que hacer. Porque yo creo que se puede, esto que ustedes mencionan, estábamos comentando que realmente el insomnio se me hace que es algo que nosotros lo estamos identificando y no le damos como pediatras. Muchas veces la trascendencia clínica decimos, bueno, se le va a pasar o están, pero es una condición muy importante que está incluida en su cuestionario de desindicación de un problema de estrés postraumático. Ya no se diga los otros elementos de llanto, de aislamiento, etc. Entonces se me hace una situación bastante importante que yo exhorto a todos los colegas que nos escuchan para que también se contacten y si no se puede establecer una relación. Pues también la Asociación Americana de Pediatría podría intervenir en esta condición en un momento determinado comentárselo a nuestro presidente para que pueda tendrán un poco más de difusión a esto. Algo que también tenemos así como cierta duda de que los niños nos están refiriendo que continúan viendo videos, ya sea en celulares, en tabletas o en la misma computadora, de todo lo siniestro que dejó este gran terremoto. Esto también podría estar modificando la conducta o este incremento de ansiedad e insomnio y toda esta situación que ustedes han mencionado en los niños. Y qué tan sugerible es que estos niños deben de desengancharse, porque lo comentábamos fuera del aire. Hay niños que están todavía enganchados en el tema, en el terror, en el miedo de que pueda volver a temblar y que pueda presentarse en una experiencia muy cercana a ellos, lo que han visto en estos videos. Es muy importante, pero también es muy importante que se desenganchen, pues, que nosotros tengamos los elementos necesarios para poder lograr que los niños dejen de ver videos o dejen de estar al pendiente de noticias, como ya lo menciona el licenciado, o incluso que papá y mamá o en casa no comenten ya este tema. Desafortunadamente es muy difícil y va a ser muy difícil que lo logremos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que el pequeño aprenda a vivir con esto. Lejos de buscarlo, le sugerimos que ya no vea videos, le sugerimos que ya no vea noticias, pero también lo estamos ayudando a que viva con esta situación. No podemos tapar el sol con un dedo. Estamos viviendo un monstruo de redes sociales, estamos viviendo un monstruo de medios de comunicación. A donde llegamos se habla del terremoto, no hay otro tema de conversación. De hecho, hay personas que se molestan y dicen, pues, ya cambien de tema. Pero es nuestra realidad y es una realidad con la que tenemos que vivir y a la que tenemos que aprender a manejarla de una forma positiva. Tengo que vivir con ella, pero no debo permitir que me siga dañando, porque ahí está. Es una realidad que está. El niño tiene que pasar diario por una casa que se derrumbó, que está colapsada y que desafortunadamente sigue ahí y no han podido demolerla. Por las cuestiones que sean, políticas, sociales, económicas, las que sean. Pero el niño está pasando por ahí constantemente. Habrá algunos padres que digan, tengo la posibilidad de desviarlo de ese camino, ¿no? De llevármelo por otro lado, pero hay unos que no. Entonces, el niño tiene que estar viendo diario ese derrumbe. Yo no puedo, en este sentido, tapar el sol con un dedo y decirle, no lo veas, volteate o ponte algo en las gafas. Ajá, sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y es lo que estamos haciendo. Los estamos manipulando de alguna manera para que el cerebro maneje esta información que está captando diario o que está viviendo diario de una manera positiva. Para que aprendan a vivir con eso. Es mi camino, yo tengo que pasar diario por ahí. ¿Qué voy a hacer? Que cada que yo paso por ahí, lo vea y que me vaya impactando menos. Es en lo que yo estoy trabajando. En que ese impacto sea cada vez menor. ¿Qué sucede con una niña violada? No podemos quitarle eso de la mente en definitivo. Pero voy a hacer que viva con ello sin que ya la lastime, sin que ya la afecte. Y que el día que ella comente que la violaron, lo haga de una manera tan normal como que no pasó nada. ¿Sí me explicó? Claro. Entonces, en esa situación es que tenemos que manejar a los niños de una manera tan precisa, en donde no podemos ocultarles lo que está pasando porque no está en nuestras manos. Porque hay redes sociales, porque hay medios de comunicación, porque está en el ambiente y porque lo tenemos frente a nosotros. Entonces, vamos a enseñarlos, y es lo que estamos haciendo, vamos a enseñarlos a vivir con esto. A vivir con estos derrumbes, con estos damnificados que viven afuera de sus casas, que les piden agua, que les piden apoyo. Entonces, de esa manera, les damos ese valor que ellos no tienen para poder sobrellevar esta situación. Es como lo estamos manejando. ¿Cuáles son las herramientas que les damos? Por ejemplo, a los que no duermen, obviamente no les podemos decir, tómate una pastilla, ¿verdad? No, no, no. Entonces, lo que les estamos diciendo, y nos ha dado muy buenos resultados porque ya lo pudimos ver con algunos chiquitos, es el hecho de que antes de dormirse, ya cuando estén a punto de meterse a la cama, que digan, hoy me voy a dormir, pero sé que mañana voy a despertar bien. Y por ahí una niña me dijo, pues es que si despierto, es que estoy bien, ¿no, maestra? Efectivamente. Ah, bueno, entonces yo de hoy en adelante voy a decir, hoy me voy a dormir, sabiendo que mañana, recordemos que también aprenden por memorización, por repetición, perdón, y entonces diario lo están repitiendo. Hoy me voy a dormir, sabiendo que mañana voy a despertar bien, ¿no? Y nos ha funcionado, ya lo tuvimos una semana en práctica, lo hicimos una semana, y de los niños que estaban así como que más graves, llegaron por ahí muy contentos. Ya, anoche ya no soñé nada, maestra. Anoche ya no tuve ese sueño. Entonces, son, parecieran cosas muy sencillas, pero que en la mente del niño es súper poderoso, y son súper poderosas, y como que apuntalan esa parte de poder que ellos tienen, ¿no? Esa resiliencia, como decía la doctora, ¿no? Sí, sí. Es como estamos trabajando con ellos. Como son esponjitas, todo lo absorben, todo lo aprenden y lo repiten. Ahora, la única cuestión que yo planteo es de que sí debe no olvidarse la asociación que tienen con su, o la vinculación con mamá, papá, o abuelitos, o familiares cercanos que están afectados. Porque ayer también, como comenté, también existe la simbiosis de la abuelita que está afectada, y la niña también afectada, y las dos conviven casi toda la semana, por lo menos en una tarde completa. Y entonces las dos se retroalimentan, pero negativamente, y ya no saben para dónde la mamá los trata de aislar. Para eso, doctor, diseñamos una cartita en donde el niño le pone a su mamá o su abuelita, porque muchos viven con los abuelitos, como lo dice usted, y en donde el niño le pone, abuelita, quiero que sepas lo que siento, y te pido ayuda para que me hagas dejar de sentir lo que estoy sintiendo. Entonces ya a ellos le escriben, si tú lloras, a mí me pone, yo me pongo nervioso y me da mucha tristeza, ya no quiero que llores, abuelita, por favor, porque yo te quiero mucho y me da dolor o me causa dolor. Entonces el niño en esa carta, hace bien así su carta, la dirige y todo, y se la entrega a la abuelita, se la mandamos a la abuelita, o al papá o a la mamá. Ellos las leen, y además va acompañada de una nota escrita por un psicólogo o por una psicóloga, en donde le hacemos algunas sugerencias para apoyar al niño o a la niña. ¿Qué otras sugerencias pueden darnos? Ya dijimos lo de mañana, de repetir una frase, que van a despertar bien. Que ellos se autoconvenzan, perdón, de que van a estar bien y de que van a despertar, por lo tanto van a estar vivos, porque eso les angustia. Que van a dirigir a su papá, a sus abuelitos, de que les ayuden, porque ellos a su vez se van a sentir mejor. La hojita. La hojita. Esa hojita nos ha dado mucho éxito. La podemos ver. Incluso con los adultos, nos ha servido bastante, lo hacemos en eléctrico. A ver, repítanos nuevamente. Es una hoja y lo que hacen, se le pide a la persona que la arrugue con todas sus fuerzas, con mucho coraje, si tiene ira que la deshaga, así que la, y que la tire al piso, que la pise, ajá, y después la levanta, que levante la hoja. Ya que la tiene en sus manos, ¿qué hacemos? Esa hoja, le damos la indicación, le explicamos que esa hoja es su corazón, su alma y su cuerpo. Y que así quedó después del sismo. Cuando lo enfocamos al sismo, aunque sirve para muchas otras cuestiones, que así quedó después del sismo. Imagínate que es tu corazón, tu cuerpo y tu alma. ¿Qué harías tú por tu corazón, tu cuerpo y tu alma? Nos hemos encontrado niños que la rompen, o sea, la deshacen, ¿no? Qué mal están, ¿no? Pero la gran mayoría la empiezan a desdoblar, incluso nos dicen, voy a llegar y le voy a decir a mi mamá que me ayuda a plancharla con mucho cuidado, para que quede, este, para que quede bien, bien desarrugada, ¿no? Y la ponen en la pared y la planchan. Esa hoja, ya cuando está, este, extendida, que ya la desarrugaron, necesitan verla. O sea, yo les digo, esa hojita, véanla ustedes. Y se van a dar cuenta de que aún cuando estaba toda, este, toda estrujada, toda maltratada, ustedes poco a poquito la han ido arreglando. Se la van a llevar a su casa y diario van a tratar de quitarle todas esas arruguitas. Eso es recuperarse, auto-recuperarse, ¿no? Con la hojita. Y además, les decimos que se la apliquen a mamá y a papá. Ustedes llévensela y le van a decir a su mamá lo mismo que nosotros les dijimos. Eso le van a decir a mamá y a papá. Hagan ese ejercicio con ellos. Y para disminuir un poco la fobia hacia la alarma sísmica, pues tratar de asociarlo a una música, ¿verdad? Sí. De ponerle una quebradita o alguna cosa. Algo así. Por ahí un maestro, no recuerdo su nombre, no le voy a quitar el mérito, hizo una canción ya. Hizo una canción, creo que es del Politécnico, no recuerdo de dónde es. Él hizo una canción, inicia con la alerta sísmica y enseguida empieza cantando otras cuestiones y además da instrucciones de qué hacer. Ah, ok. Y sí es importante que no se deje de usar el sonido. No, no, no. No lo van a decir, ¿verdad? Ni lo van a cambiar. Lo deben cambiar. Es importante, ¿por qué? Porque ya está identificado como tal. No, no, no. Creo que es algo padrísimo. Pero, este, aquí más bien en lo que tenemos que tener cuidado es en el uso que se le da. Ya tuvimos situaciones muy difíciles en donde chicos traen de, ahora ya traen de, este, de llamada, de tono de llamada, traen la alerta sísmica. Un señor nos comentó incluso que en un restaurante, él escuchó la alerta sísmica, todos se levantaron corriendo, el chico se quedó, el chico no esperaba de hecho esa reacción, no la esperaba. Muy honestamente él comenta que no esperaba esa reacción, que está súper arrepentido. El señor se levanta, y eso fue en la delegación Iztapalapa. El señor se levanta y le dice, este, muy grosero, de una manera muy así enojado, le dice que cómo es posible que juegue con los sentimientos de la gente, que los maneje de esa... Entonces el chico dice, no, es que no fue mi intención, yo no lo hice con esa intención, fue una broma, me la mandaron y yo la puse. Dice, perdóneme, en cuanto él le estaba diciendo esto, el señor le dio un golpe, ¿no? Le dio un golpe bastante fuerte, y entonces, este, el chico se levanta muy apenado y se retira, y el señor también dice, disculpenme, es que no supe lo que estaba diciendo, ¿no? No me dio mi reacción. Y no solo eso, ¿no? Sí, son reacciones. Es que no supe. Sí, son limitantes. Adiós.